...de opresión, le he dicho que por favor me debuya, llevamos más de tiempo, con lo cual la primera en la frente. Soy Fernando Muñoz, todo el mundo me conoce como señor Muñoz, senor Muñoz es el Twitter. He visto que hay mucha gente tuiteada y hay mucha gente que está dando mucha caña, bueno, va a ir a irse con nosotros, con lo cual también entenderé también que pregunto. Bueno, normalmente mis charlas sobre SEO suelen ser bastante técnicas, también dependiendo del cual sea el auditorio, pero suelen ser bastante técnicas. Cuando Ismael me propuso, es el lado oscuro que me llama, cuando me llamó para dar una charla, estaba viendo la tele en un grupo de anuncios, como siempre. La tele normalmente se dé sobre todo de anuncios y ya puestos más filosofas, aprovechamos a los patrocinadores de Internet Studio, a los cuales agradezco también que me haya permitido estar en un hotel fabuloso. Y dije, bueno, pues vamos a hablar sobre lo que me enseñaron los anuncios sobre SEO. Decía un local de Canadá que intenta encontrar esto en un motor de búsqueda. Y, efectivamente, lo primero que tenemos que pensar es si nuestro proyecto necesita del gran Google. Y decimos Google, porque aquí en España estamos hablando de un 97, un 98%, por lo cual es una tontería ahora mismo hablar de otro buscador. Piensa, y ya habéis visto lo que ha comentado Frasoa, que es muy importante el tema de trabajar la marca. Piensa si necesitáis del tráfico. Y, sobre todo, pensar qué pasa si perdéis ese tráfico. ¿Podrán sobrevivir vuestras empresas sin el tráfico que ofrece relativamente el ruido de los buscadores? Pues esa es quizás la primera idea. De los amigos de UNOEN, aprendí a no engañar a los clientes por una cuestión fundamental. Hay una cosa que también me gustaría avisar, suelo decir muchos datos, con lo cual no os extrañéis si suelta un picho, un cojón o algún tipo de cosas de esas. A los clientes no se les engañen, porque lo que va en juego es tu capacidad de que el cliente confíe en ti, el cliente, en un futuro contrativo, por lo menos, hable de ti relativamente bien. Y, obviamente, aprendí que imposible no es nada. Y aprendí que imposible no es nada por una cuestión fundamental. Durante mucho tiempo he estado trabajando con muchos proyectos, he estado trabajando para seis años. Yo soy un adoptante bastante tardío del tema del SEO, pero he probado que prácticamente cualquier cosa puede conseguirse. Hay un caso, y bueno, es Daniel que está por ahí detrás, os dirá que puede estar justo detrás de una marca en un resultado, con lo cual, imposible prácticamente no es nada. Y de eso me aprendí a hacer cosas y a creerlas. Bueno, hay una parte que se basa mucho en el SEO, que se basa mucho en la superstición. Eso, además, es una cosa que me dicen, no, te contrato porque, como no sé lo que haces, pero me han dicho que eres muy bueno, yo te voy a contratar. Tú haces las cosas que tú tengas que hacer. Ahí, los que tú tengas que hacer. Esas cosas que tú haces. Aprendí que a base de hacer cosas y a base de plantearme preguntas, el por qué el algoritmo funciona de esa manera, aprendí a tomar decisiones. Y aprendí sobre todo que el segundo lugar es para perdedores. Si podemos llegar al número uno, tenemos que hacerlo. Y no solamente llegar al número uno por nuestra palabra clave principal. Llegar al número uno por todo lo que nos dé negociar. No hay un momento, no hay un momento para hacer SEO. Y es más, todos los momentos son buenos de hacer SEO. El momento de hacer SEO es aquí y ahora. En este momento podéis estar haciéndose. No sé si habéis intentado conectar a la Wi-Fi y habéis visto lo que estabais cerca de mi zona. Habéis visto que, por ejemplo, cuando intentabais buscar la primera red Wi-Fi que salía, tenía mi URL. No hay un momento fundamental para hacer SEO. Lo que sí es cierto es que cuando empiezas a hacer SEO no debes parar. Y no debes parar porque tienes una gran ventaja competitiva sobre todos los que empiezan más tarde. Y tienes esa ventaja competitiva porque estás viendo cómo está funcionando tu web y ya tienes muchos trabajadores. Y no puedo estar sin SEO. Afortunadamente mis niños comen gracias al SEO. Pero no hay proyectos que dependan de Internet en el cual no pensar que el SEO es una gran parte del tráfico. Podemos hablar, sí, existe Twenti. Que Twenti no ha necesitado o no ha querido nunca el tráfico de Google. Es más, al estar haciendo un poco de tiempo sabéis que Twenti tenía 10 páginas indexadas, no mucho más. Pero si podéis trabajar en el tráfico de SEO, para vosotros es un tráfico que os está llegando relativamente gratuito. Obviamente yo no vivo del aire, yo cobro. Y compañeros como yo cobran también. Y los empleados que hacen SEO también cobran. Pero hay salvo que meterlo dentro de vuestra línea de negocio si tenéis una web, si tenéis una aplicación y ya después hablabas. Hay una cosa que no va cambiando. Que es el contenido. El contenido ha sido el gran rey siempre de Google. Y es lo único que no va cambiando. Pero el contenido puede ser de muchas maneras. Tú puedes tener tu contenido. Un contenido normal. O puedes tener un contenido fantástico. Y cuando hablo de contenido no estoy hablando solo ni que exclusivamente de texto. Que eso es lo que normalmente los periodistas nos pegan, ¿no? Ah, puede ser, ah, tú eres el que quiere cambiar como yo escribo. Ah, puede ser, ah, a mí me va a decir tú como tienes que titular. Ahora, yo no digo, yo normalmente en entornos donde hay, por ejemplo, bloggers, bloggers de viaje, periodistas, donde ese tipo de perfiles no suelen. Lo primero que les suelo decir es, tú eres tú y tu forma de escribir. No la cambies. Ahora, si podemos hacer pequeños tweaks, pequeños cambios, para que ese contenido sea mejor querido por Google, ¿por qué no vamos? Debo ser el único que se leen los libros de instrucciones. Me ha dejado antes Alejandro bastante tocado. Y eso sí, alguien tiene que haber montado un mueble de Ikea sin leer las instrucciones. Hay una cosa que tenéis que tener muy clara, que es, nadie sabe más de vuestro negocio que vosotros. Ningún CEO sabe más de vuestro negocio que vosotros. A un CEO, por ejemplo, quiere decirle, ven, chaval, te voy a enseñar yo de qué va a ir. El negocio que caes, el negocio bueno que sea, quiere decirle, ven, que te voy a enseñar yo de qué va a ir. Enseñadme de qué va a buscar un negocio. El CEO lo entenderá y pondrá de su parte para trabajar. Y es que no hay, no hay mejor conocedor de un negocio que el propio que es. Decía David Martín que el algodón no engaña. Y bueno, todos conoceréis decenas, centenares, incluso miles de CEOs. Hay más CEOs que parados, incluso. Conoceréis que además que veréis que hacen CEOs y tienen, pues, CEO por 100 euros, CEO por 150 euros, CEO por 35 euros. Que os enseñen números, ¿vale? Muchos de los CEOs firmamos normalmente de acuerdo de no desvelar determinadas cosas. Pero no hay nada que indique la calidad de un buen CEO como mostrar una buena cuenta de tráfico, una buena cuenta de tráfico. Y sabéis lo que sois. Si sois una empresa de arandelas, señores, sois una empresa de arandelas. No intentéis ser, no intentéis ir a Starbucks. No lo intentéis, porque no lo vais a conseguir. Una empresa de arandelas puede tener la cantidad de fans que tiene Starbucks. Seguramente no. Pero hay una empresa, que además que sale muchas de mis charlas, una empresa de batidoras. En la cual hemos visto cómo meten unifón dentro de la batidoras. Suelta unifón y la trituran. No solo eso, sueltan las cosas más peregrinas y la trituran. Bueno, descubrid qué podéis hacer con vuestro negocio para que sea lo suficientemente llamativo para el usuario. Hay una empresa de pub en Granada, de un buen amigo, que dice, ¿para qué sirven los pubs? Para sentarse, relajarse y nada. Vamos a hacer un vídeo de un pavo con un pub tirándose por Sierra Nevada. Con dos cojones. Ahí vamos. El vídeo, bueno, aparte de los tercios que se pegan, el vídeo ha tenido decenas de miles de visualizaciones. Haz algo diferente. Obviamente, en mis charlas tiene que salir, ver, además, Inmael sabe que si yo no hablo de ver, no es una charla completa. Un vídeo de una corbata, señores. Un puñetero, una puñetera, nudo de corbata. Pues ahí lo tiene. Ha montado todo un negocio alrededor de esa necesidad. Y de luego aprendí que cada uno tenemos que hacer test. Todos los SEO tenemos que hacer test y ver cómo evolucionan. No creernos a ciencia cierta qué es lo que dicen de nosotros. ¿Qué es lo que dicen quizás el perfil más llamativo, o sea, el de Madcard, que es el que el ingeniero, el ingeniero jefe anti-expand de Google, que es el que te dice, no, para posicionar solo un papel de esto. Bueno, prueba, haz test, trabaja. Ese tipo de cosas nunca vienen más y evolucionan. Yo soy SEO, pero he sido también SEO. Facebook, Optimization. Lo último he sido PIO, Pinterest, Optimization. Evoluciona porque no existe solamente un motor de búsqueda. Existen centenares de motores de búsqueda. Todo lo que tenga un motor de búsqueda es susceptible de posicionar ahí. O sea, utiliza el conocimiento que tengas, descubre cómo ordena y utilízalo para posicionar. Hay muchísimas herramientas gratuitas. Muchísimas herramientas gratuitas y muchísimas herramientas que se pueden comprar. Y tal vez que te dicen, no, no, yo te, si me compras te posiciono por 35 euros, lo compras una vez. Ojo, las herramientas automáticas están bien. Pero si no tenemos control sobre lo que están haciendo, tenemos un grave problema. En España hay mucho SEO porque hay mucho WordPress. WordPress es la panacea del SEO. Instalas un WordPress, le instalas un plugin y, plan, ya eres SEO. Pero, ni a la niña, falta decir eso. Pero no es así. El SEO es mucho más. Y hay muchas herramientas que te facilitan el trabajo. Pero, sin control. Esas herramientas pueden perjudicar mucho. El caso más obvio, además, es el de hace una semana. Un plugin que teníamos muchos instalados. Que te metía un enlace oculto. Cuando Google ha cambiado el algoritmo, ¡zas! En la noca. No dejemos una máquina lo que podemos hacer nosotros. Y si hacemos algo malo, que sepáis que vais a tener una banderita de por vida. Y si volvéis a hacer algo malo, ¡sois reincidentes! Así que mucho cuidado con las cosas malas que se hacen. Mucho cuidado con las cosas malas que se hacen porque os persiguen. Es como un peo mochilero. Que vas ahí, andando, y te quédate ahí, ¿no? O sea, no me vengas más de esas mías. Bueno, pues, las cosas que hacéis mal intentando que haya el algoritmo de Google, os persiguen. No os quedéis con lo primero que diga Google. Porque detrás de ese primer resultado, hay muchas personas como yo trabajando, para que aparezcan. Dadle una oportunidad a la segunda página de resultados. Dársela, os sorprenderéis. Incluso dadle alguna posibilidad a otros buscadores. Os sorprenderéis también. Hay una herramienta a buscarla que es Búsqueda Ciega. Que te hace la misma búsqueda sobre tres buscadores. Y os sorprenderéis la calidad de los resultados que podéis encontrar dentro de vos. En otro sitio. Y sobre todo, buscar proveedores, si necesitas hacer cero. Hola, soy señor Muñoz. Yo me ofrezco, por supuesto. Pero buscar proveedores. Comparar. Saber con quién ha trabajado. Saber con quién está trabajando. Ver qué os puede decir. Que un señor diga, no, es que yo esto lo hago, pero no puedo decirlo. Chacho, ya. Que tú no estás inventando nada, viste. Así que hazme el favor. Dime lo que vas a hacer con mi web. Porque si lo que vas a hacer con mi web no me interesa o es riesgo, no lo quiero. Y sobre todo, piensa diferente. Piensa diferente porque esa capacidad de discurrir y esa capacidad de pensar es fundamental para que descubras qué es lo que están haciendo los buscadores, qué es lo que están haciendo tus competidores. Una buena charla con anuncios. No podría ser, no podría terminar sin un anuncio. ¿Cansado de los conductores extra caros que hablan raro? ¿Estás aburrido de no saber qué es lo que están haciendo por tu web? Tenemos la solución perfecta para ti. En viviente.seo.com Si no ponéis el vídeo, esto me tiene gracia. En viviente.seo.com Nuestros videntes.com Si no ponéis el vídeo, esto me tiene gracia. Gracias. 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 ¿Cansado de los conductores extra caros que hablan raro? ¿Estás aburrido de no saber qué es lo que están haciendo por tu web? Tenemos la solución perfecta para ti. En viviente.seo.com Pregúntale a nuestros clientes por tu web. Ellos vienen en vivo directo con el dios. ¡Ahhh! En viviente.seo.com Nuestros clientes con una experiencia de más de 30 años, ahora vamos a subir los dios.com Te voy a dar a entender por qué tu web no está más arriba en internet. Por el cuarticante precio que ves en pantalla, podrás conocer los designios de los dios.com No, ya más ahora mismo y podrás entenderlos de una vez por todas lo que Dios tiene preparado para tu web. No, ya más ahora mismo y podrás entenderlos de una vez por todas lo que Dios tiene preparado para tu web. ser demasiado. Genio que me enseñó a pensar en ser. Y obviamente, cuando yo estoy viendo la televisión, tengo que tener el ordenador. Resulta que yo veo un dominio, veo un anuncio de televisión, dice, entra en nuestra web, no os imagináis las veces que el dominio no está reciclado. No os imagináis las veces. O dominio de estos extra chachis de, cómprate ahora un opel o castra o no sé cuánto y lo disfrutarás.com. Así. Mi mujer me dice que yo no puedo estar viendo la tele con un ordenador al lado porque no veo la tele. Y es cierto, gran parte de mis ganancias a través de AdSense viven de este tipo de cosas. De descubrir que determinadas, determinados agujeros, determinados dominios, determinadas prácticas, quizás la más fuerte es la de, ¿os acordáis la campaña de Capricur, de bolsas, bolsa caca y demás? Tenía un fascinante dominio que era hecha en una mano a un videoambiente.com. Fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Bolsa caca.com es increíble. Y bolsa caca.es también. Pues ahí está, cuatrocientos o quinientos euros dieron en dos meses. Y no que me enseñó a que estamos a mano de personas. Y eso es lo que Google siempre ha intentado. Siempre ha intentado meternos a la red social. Y ahora parece que al menos lo está consiguiendo. Porque esto va de personas. Ahora mismo, la implementación de Google Plus es tan fuerte en casi todos los resultados que te ha de hacer pensar que si no tienes un perfil fuerte, si no eres ese amigo informático al que todos llaman, vas a tener un problema. Y cuando piensas que lo sabe todo de SEO, todo vuelve a cambiar. Todo vuelve a cambiar. En agosto del año pasado, Google sacó una nueva actualización del algoritmo que se llama Panda. Y lo único bueno que trato es que nos hartamos de ver en los SEOs bonitas fotografías de Pandas dentro de las presentaciones. Y cuando ya creías que había dominado la nueva actualización del algoritmo de Pandas, resulta que se inventa otra nueva actualización que se ha de aserir o ordenar bien. Y es la apariencia de un pingüín. Si os fijáis, son animales blancos y negros. Con lo cual ya estamos así descubriendo de la próxima, se va a llamar bonfeta, gorca, alguna cosa. Entonces, cuando ya lo tenemos claro, resulta que Google nos cambia la regla. Bueno, pues eso es lo que hay. Perdón. Don Bien. De Google aprendí... Esto. Así me siento yo toda la mañana cuando abro mi algoritmo. A ver qué demonios va a pasar. A ver qué demonios está pasando. A ver qué han inventado hoy. ¿Y qué voy a hacer a usted? Yo me dedico al SEO y yo trabajo con Google. Os imagina, ¿a qué le pasa a mi trabajo si Google desaparece? Joder, pues con eso me levanto yo toda la mañana. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!